Hola mis amores bienvenidos a mi canal espero que estés muy bien yo soy una cubana en Francia si no estás inscrito al canal te invito a que te suscribas y en mis redes sociales hoy estoy en un pueblo que se llama San Comedor que es un pueblo catalogado como uno de los pueblos más bellos de Francia así que vamos a ver qué tal este pueblo miren para acá en las casitas como son San Comedor es un pueblo francés ubicado en el departamento de la Beirón en la región de Occitanía forma un bonito conjunto orillas del río Lod un armonioso cuadro que se puede contemplar tranquilamente desde el puente sobre Lod la iglesia de San Comor cuenta con una portada renacentista pero también destaca por el campanario torcido de estilo bótico flamijero la iglesia fue construida entre 1522 y 1532 el magnífico campanario flameado una rareza en Francia llama la atención pero también destacan las puertas de roble esculpidas por el arquitecto Antoine Servan también autor del campanario de la catedral de Rhodes cada una de las puertas está adornada con 365 clavos de hierro forjado y trabajados con martillo fechados en 1532 está catalogada como monumento histórico desde 1927 el edificio de estilo bótico flamijero el campanario tiene 42 metros de altura el portal se abre hacia el oeste su tímpano está decorado con tres estatuas las dos hojas de roble están separadas por un monto tallado con la estatua de San Cosme de tres tramos de largo la nave está flanqueada por dos pasillos laterales la capilla de la derecha tiene un entierro de estilo popular una capilla a la izquierda del coro contiene la tumba de Guy de Castelnour obispo de Perigü esta iglesia que les acabo de enseñar se llama la iglesia de San Coma es San Damien les voy a hablar un poco sobre la historia de la iglesia y lo espectacular que tiene esta iglesia es la clocha o sea la clocha es la campana porque arriba no sé voy a ver si les puedo mostrar porque arriba donde está la campana es bien la cubierta es bien empinada es bien empinada es puntiaguda y bueno les voy a leer un poquito la historia que bueno la iglesia está construida fue construida en 1522 y 1532 en uno de los más puros estilos góticos por Antoine Salvain miren la foto de la de la de la clocha como empina la cubierta de la campana adentro está la campana y eso es lo que hace espectacular esta iglesia muchos objetos mobiliarios son catalogados patrimonio histórico como las dos hojas de la puerta de roble de la puerta de la sacristía del siglo XV una estatua de noval del siglo XV que representa a Cristo en la cruz un confesionario del siglo XVII al estilo de Enrique IV y un mueble de sacristía del siglo XVII San Comedol cuenta con mansiones antiguas, palacios del siglo XVI y puertas fortificadas también forman parte de los narrativos arquitectónicos está cerca de Espalión, La Gheola y Condón de Ubraque el casco histórico del pueblo ha conservado su carácter medieval con sus tres puertas de acceso fortificadas y sus callejuelas el patrimonio arquitectónico de la ciudad incluye como monumentos históricos la iglesia de San Coma, el San Damián catalogado en 1927, el portal de Levinian catalogado en 1950, la iglesia de San Pierre catalogado en 1991 luego catalogado en 1995, la chateau de Bretonnue que actualmente es el ayuntamiento catalogado en 1999 entre otros está arriesgado por el Lot al sur y por varios de sus afluentes este pueblo tiene el récord del día más caluroso de toda la Francia en 2009 con 41.2 grados de temperatura entonces nada voy ahora estoy tomándome una cervecita que aquí le llaman del cistrón es la cerveza, un tipo de cerveza con el sirope de limón adentro que es súper rica, es la que yo siempre pido a mí me encanta y voy a comer una pizza aprovechando aquí el solecito que ya está saliendo el sol aquí en Francia me parece súper bien pero bueno mañana ya vamos a tener un tiempo súper malo de lluvia así que aquí un día tenemos nieve, un día tenemos sol, un día tenemos lluvia, un día tenemos neblina esto es un tiempo loco aquí en este país, loco porque ya es verano miren mis amores la pizza, no se ve bien por el sol que hay la pizza tiene trocitos de pollo, tiene piña, tiene ají, tiene cebolla y está súper rica, así que buen apetit entonces miren señores aquí en Francia existen estas cosas que es donde tú pones los sacos amarillos donde metes el plástico, los papeles, ven aquí adentro está este tipo de basura y están otros que son unos tanques en amarillo y en negro también está este, que es donde se meten las bolsas, las bolsas negras donde se meten los desechos de comida y esas cosas, ven ven son estas cosas que ven aquí que estos son más modernos porque normalmente son unos tanques de plástico que se dan en las puertas y se mete en la basura ya esta casa que ven aquí es una casa más moderna pero que quiere guardar lo que es el típico francés ven como es el techo es una casa moderna porque está con bloques, aquí las casas normalmente son en piedra pero quiere guardar su toque francés antiguo, miren el techo como es miren esta casa que bonita ven que todo es prácticamente empederado miren la arquitectura de la punta de la iglesia, desde aquí la vemos ven como está torcida y tiene el gallo que es la representación de Francia la temperatura media anual es de 12 grados el pueblo forma parte de un área protegida, el parque natural regional de Urac con una superficie de 220.284 hectáreas tiene una población minoritaria el territorio del pueblo de San Comedor es vulnerable a diversas amenazas naturales inundaciones, climáticas, invierno seccional o ola de calor incendios forestales y terremotos también está expuesta a dos riesgos tecnológicos el transporte de materiales peligrosos y la ruptura de una presa y hay un riesgo particular, el riesgo de radón el pueblo debe su nombre a un hospicio dedicado a los santos Coma y Damián situado cerca de la actual capilla de los penitentes la segunda parte del nombre, Old, corresponde al antiguo nombre del río Lot que limita con el pueblo el río de esta parte el río está clarito señores, qué cosa tan rica pero el agua está congelada aquí en Francia el agua siempre está fría aunque sea tiempo de calor, tiempo de verano como siempre el agua está congelada en Francia pues esto es un país frío miren qué bonito río Lot este río es inmenso este río pasa por diversas ciudades, diversos pueblos es uno de los ríos más conocidos aquí en Francia el río Lot la vista es espectacular super bonito, vamos a ver esta parte del pelo ven esta iglesia por acá las capillas como son muy bonito y aquí tenemos esta cruz en piedra es bonito aquí este pueblo de San Comodoro uno de los pueblos catalogados más bellos de aquí en Francia no es muy grande es bastante sencillo, pequeñito pero tiene su típica belleza del pueblo antiguo francés maravillosa la vista escuchen las campanas están sonando las campanas de la iglesia y bueno por acá tenemos el campismo esto es un campismo para este tipo de carro camping car ven por allá solamente para camping car ellos vienen aquí se reposan a la orilla del río descansan, comen y siguen sus viajes en su camping car es normal aquí mucha gente que está a la retreta o sea allá al retiro las personas que son más adultas compran un camping car y se van a viajar por toda la Europa que es súper genial es uno de mis sueños en el futuro y bueno mis amores hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado suscríbete al canal sigue en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video chao chau chau